Un barco en la zona, tiene los pies descalzos como un niño ahogado. Shakira ha vuelto a contactar con Gerard Piqué. Como suele ocurrir en torno a Shakira y Piqué, toda nota que se saca sobre ellos rápidamente se vuelve viral. No obstante, en este caso, tiene más que ver ya que se dio en el día de su cumpleaños, pues hay que recordar que ambos comparten la misma fecha de nacimiento, 2 de febrero, aunque claro, con bastantes años de diferencia. Siendo que en este año, irónicamente ha sido el menos distanciado y el más cordial entre ambos, ya que según reveló la revista Semana en España y también medios de comunicación españoles, la expareja se puso en contacto para celebrar el cumpleaños 37 y 47 de cada uno. En dicha publicación de la revista, se asegura que el ex futbolista recibió mensaje por parte de la cantante colombiana. El contenido del mismo fue escueto, pero el hecho de hacerlo presentó un gran acercamiento, ya que mandó un emoji de una velita, y tal como apuntan, él había respondido con lo mismo. Un pequeño avance en medio de una etapa que está llena de muchos cambios muy delicados. El tiempo y tal vez, las palabras del papá de Shakira, que ha pedido que ambos finalmente tomen sus cartas, y no que vuelvan juntos, sino que finalmente vuelvan a estar como una pareja para sus hijos, Milan y Sasha, ya que ellos no tienen ninguna culpa. Lo que ha dado quiere que finalmente, un acuerdo de respeto y también cariño, pueda suscitarse en favor de Milan y Sasha, ya que ambos sé lo que verdaderamente quieren.